¡Hola amigos! Hoy les voy a enseñar caritas de Jack en champiñones muy ricas. Le van a quitar su tallito y lo vamos a pelar, así ya saben ustedes, lo giran así, como van haciendo así. ¡Estoy pelando! Ya agarrando un cuchillo, le vamos a empezar haciendo su hojita, así. Ahí está, ya la hacen así. Su nariz, una y una. Y ya su carita va a ir así. Es como el de un triangulito. Así. Y lo van a botar. Y ya del otro lado igual. Y así le van a hacer a todos los champiñones que vayan a hacer. Y así lo van haciendo los champiñones que se vayan a comer. Estos tallitos que les sobran, también lo echan en agua a hervir. Donde están las caritas que van a hacer. Ya también se las comen. Y así las ponen en agua. Tantita agua. Y nada más esperan a que hierva. Las ponen a hervir y las tapan. Y así lo van a hacer en sopa. Cuando estén haciendo la sopa, se lo echan. Las dejan que esté así hasta que esté la sopa. Y ya también les queda bien. Unos sacapuntas de zanahorias. También pueden hacer las zanahorias así. Se ve bonita y sabe rica. Y queda bonita. Así vean. Ya después Lucas les va a enseñar sus utensilios. Para que vean que tiene diferentes aparatos. Ajá, aparatos. No con cuidado. Ya que ven que el hongo se empieza a hacer como bolita. Así como una carita. Es que ya empiezan a estar. Así es cuando se van a dar cuenta. Ya se empiezan a hacer como bolita. Vean. Ya empieza a estar. Y así quedan los honguitos. Muy ricos y sabrosos. Pueden comérselo en ensaladita. Con un bolsito. Chilito. Tomates. Tomatitos. Aguacatitos. Con nalgacitos. También se ven bonitos. También pueden hacerlo en espagueti. Ajá. En sopas. Lo pueden hacer también en sopita. Así para que sean chistositos. También lo pueden hacer con ejotitos. Le echan un huevito. Lo pueden hervir con los ejotes. Y recuerden. Lo hago con mucho, mucho amor y sabrosito para ustedes. Muy rico. Hasta luego. ¡쳐! Gracias por ver el video.